Hermano, yo falté, no hice stream, por eso hoy día me pueden ver más temprano por aquí, hermano, aquí estoy ¿Qué vas a jugar? Creo que voy a jugar Minecraft y al Brawl Stars, un rato de Brawl Stars Solamente media hora y después lo demás de Minecraft porque lo hago a todas horas, hermano Porque me gusta y me pongo a hostear, o a luchar ese run si no hay mucho apoyo por allá, yo Ayer no jugué, ayer no jugué Brawl, acepta en el clan, dice, a ver wey Puntos de fuerza, necesito mejorar al, ¿cómo se llama? Al poco wey Yo creo que ya me las había acabado, wey, las medallitas dobles, wey Bueno, mientras me voy a echar una, ¿va? Para desbloquear, ah, es que te dan medallitas, ok, te dan medallitas gratis, wey, cuando recién entras Voy a jugar una mientras de supervivencia, ahorita le vamos dando, ¿no? Ahí, oh no, bueno, ah no, wey, no me acordaba que tenías una vida nada más Ay, me quitaron cuatro coronas, está bueno el pinche juego Ay, no, es que el poco no rifa, wey, en este modo Ah, bueno, o tal vez sí Lo que sí tiene de bueno este personaje es habilidad, wey ¿Qué? Es lo único bueno de este personaje, wey Ah, te creas, está chido, wey, o sea, sí En partidas más que nada con equipo Este, está muy bueno, wey Uh, está muerto, están muertos Oh Eso, perro Follow Nike Player, bienvenido, bro, ¿cómo estás? Ok No, no, wey, ese puto personaje Ah, cuatro estrellitas, por lo menos Ah, ya bloqueé uno de los grandes, wey, a ver, ¿qué me sale? A ver ¿Sesenta y tres monedas, o qué? Bueno, sesenta y tres monedas Diez shellys Uy, cincuenta y ocho anitas, wey, qué verga Dieciocho, ocho anitas Wey, yo no quiero anitas Bueno, el colt sí, sí me sirve Eso está, bueno Ok Ya, ya, eso ya, 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 ya Ya mejora mucho, wey Ya tres mil de vida hace la diferencia Tengo cuatro brawlers ahorita, wey Cuatro brawlercillos Vamos a echarnos una de dúo ¿Dónde está mía? ¡Mía! Wey, qué pedo con mía Ay, ahí estaba, wey Andaba en barra de Andaba camuflajeada ¡Uy, buena! ¡Oh! Eso, perro No tenemos que dejar que mía muera Ah, ¿verdad? O mía no tiene que dejar que muera yo ¡Eh, eh! ¡Nah, wey! Vale, verga Creo que mía sigue viva, no sé Ah, no, sí nos morimos Bueno, nos dieron dos coronitas, wey Creo que se reparten entre los dos, wey Ok, eso es todo Si alguien me quiere añadir, gente, ya saben Me pueden buscar como... Como super recans en el... En el brawl, ¿ok? ¿Qué no se rompió? Neto, se quedó 60 de vida la caja de... ¿Estiercol? Ah, ¿sabes qué tendría que haber hecho, wey? Hubiera... Mejor me voy a poner a poco, wey Wey, 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 wey Me hubiera puesto al poco, cabrón Uy, no, amigo No, amigo Bueno, ya vale, verga Me voy a poner a poco Siento que... Siento que con mía pudiéramos hacer un buen teamwork Si me pongo a poco ¿Qué onda, SEMUS? ¿Cómo estás? She's so bad Oh, what the fuck? Me revivió, wey Tejado Creo que si uno de los dos no muere O sea, como que reviven, wey No me había dado cuenta de eso, wey Ok, ya morí Otra vez Épico, amigos ¿Por qué morí? Ah, sí, es cierto, wey Sí revives No, ya murió Qué mala, qué mala Tiene mucha vida Poco, wey Mucha, mucha Mucha lucha Ya hay 41 personas en mi clan, wey Holy shit Buena Vamos a girar Eso Eso es buen healing Y no mamadas Ok, nos llevamos aquí Vamos ganando, wey Nada más hay que defender Y... Y ganamos Vamos a venir, compa Ok, otra vez ¿A quién habían matado? What the fuck? Ey, ¿qué onda, Adrián? ¿Cómo estás, hermano? Qué pedo Bienvenido, compa Vale Vale, tío Dale, wey Dale, pinches Oh, no Ahí está, wey Buena Ganamos Easy Easy, pisi A la verga Que... Uy, pues sabe chingón, eh, wey ¿De qué es la chamba, wey? Se puede saber Si no, no hay peda, wey Ya voy a desbloquear otro personaje Este no... Este no me gusta mucho, wey El que quiero desbloquear es... ¿Cuál era, anda? Bro... Creo que es el Dinamique, wey Hay uno que está chido Pero... No sé dónde está, wey 540 7... 8 mil Coronas, wey Es en serio, cabrón Vamos a ver acá ¿Qué onda, wey? Gracias a la gente Que compartió el tweet De que andamos In live O en un centro De llamadas, wey Órale, compa Y si es de que Tienes que estar Casi todo el rato Ahí hablando Y atendiendo Gente O depende del día Eso Puto Voy a descargar Ese juego Se ve interesante Está muy divertido, wey La neta Y te digo Es de celular O sea, te puedes Poner ahí a jugar En ratos libres, wey Está... Está mamalón, wey Ok Eso Buena Ay, si yo no los hubiera gileado No hubiéramos ganado Bueno, todavía no ganamos No hay que cantar victoria todavía ¿Eso qué es, wey? Lo malo de ese personaje Que avienta las bombitas Es que tiene bien poquita vida, wey Te lo chingas enverguiza ¡No, amigo! ¡No, mi ulti! ¡Buena! ¡Eso! ¡Dale, dale, 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 dale! Buena, 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 buena Eso no No, 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 no Ok, escóndete, wey Barra D ¡No te pases de verga! ¡No! No, me mataron, wey Uy ¿Cómo te agarró? Dice Me puedes buscar como Super Regans, compa Así como me llamo en Twitch Así me llamo en el Brawl Stars, mi hermano Uy, amigo Ah Gracias, Gerson Uy, tenemos un... Un espectador No mames, somos famosos Ahí Perfecto Good job Y Ganamos Nada más hay que defender un poquito Necesito la ulti, wey La ulti no se regenera sola Tienes que dar, wey Putazos, madrazos, vergazo Eso Buena, cabro Buena, cabro Bueno Recteada gamer Y ganamos Acá con la banda La mía El Zono La banda Las plebe Los carros del año ¿Sí o no, raza? ¿Cuántos coronitos nos dieron? Más viewers que Tyler Nuevo logro Nah, pero Pero no mames Pobre Tyler, wey Bueno, ya ha tenido más viewers Antes tenía media de 15 cuando se cambió a overweb Vamos, banda Muy bien Bye